Úbeda y Baeza, maravillas del Renacimiento, ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el Renacimiento del Sur de España, donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Úbeda y Baeza, dos ciudades, un mismo destino. Ven, te sorprenderán. Gracias. 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 Gracias.